Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo. Ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores y a los que nos visitáis también por primera vez, que como siempre os digo si os interesa recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otros suscriptores o nada. No dudéis en suscribiros al canal. También, claro está, sin olvidarnos de mandar el cordial saludo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial donde os voy a enseñar cómo adaptar o añadir, como queráis decirlo, un termómetro digital en nuestra consola. Este tipo de trabajo se podría adaptar a cualquier modelo de consola, desde PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 o Xbox One, por ejemplo. La diferencia, pues que cada modelo se va a desmontar diferente y luego también cada modelo tendrá un sitio óptimo donde hacer la lectura de temperatura, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo del tutorial. Ahora lo que vamos a hacer será preparar lo que es el termómetro digital, que como podéis ver yo ya lo tengo aquí, así que vamos a prepararlo y lo primero que vamos a hacer será darle alimentación a lo que es el display o el termómetro. Para ello lo que vamos a hacer será coger un cable USB, que esto me imagino que cualquier persona lo puede tener en casa y si no pues lo compráis en un bazar de chinos o algún sitio parecido. Y lo que vamos a ver serán cuatro cables en el interior, rojo, negro, verde y blanco. Puede dar la casualidad que también, pues no sé si será por el fabricante, pero podéis encontrarlo gris oscuro, verde, una especie de rosa y negro. En cuestión, los dos modelos queremos el negro y el rosa en este caso. Y en este sería el negro y el rojo. Los demás serían cables de transferencia de datos, pero como no vamos a utilizar el USB para ello, solo queremos alimentación. Entonces estos dos de aquí los vamos a eliminar, verde y blanco. Bien. Ahora pues este cable lo vamos a quitar porque no lo queremos. Y si lo queréis hacer de modo fácil, pues solo tendríais que negro con negro y rojo con rojo. Luego lo aisláis un poquito con cinta aislante y listo. Pero yo lo voy a hacer, lo voy a soldar directamente dentro para que quede más profesional. Vamos a quitar este rojo y negro, que es el que vemos aquí al fondo. Ahora vamos a soldar, pues, esto de aquí. Bien. De esta forma ya tendríamos lo que es el cable de alimentación. Ahora vamos a preparar lo que es la sonda de temperatura, que es esto de aquí. Como podéis ver tiene un cable demasiado largo, entonces vamos a cortarla por una longitud que sea, pues, es prudente, ni muy larga, ni muy corta. Más o menos por aquí. Y al igual que antes, pues, tenéis dos opciones. Una sería pelar los cables y soldarlos directamente, como he hecho yo antes. O coger y puentearlos a una distancia más corta. Cortar por aquí y luego lo unís. La cuestión es dejar un cable más o menos de un palmo y poco. Más o menos. Entonces, aquí vamos a sacar los cables. Bien, pues, ahora voy a soldarlo dentro, en el interior. Dessoldamos el rojo y el blanco que tenemos aquí. Y ahora vamos a soldar lo que es nuestra sonda de temperatura. Y ya lo tenemos. Ahora sí que vamos a cerrar ya, para no volver a abrir. Bien, pues, ya tenemos lo que es el cableado preparado. Ahora, por último, ya tocaría adaptar lo que es nuestra punta de la sonda. Es muy sencillo. Vamos a coger una herramienta de punta, es decir, un punzón, y vamos a vaciar todo lo que hay aquí dentro. Para que es una especie de silicona, transparente. Y esto, enseguida, veréis que se mueve. Cuando se vea que está suelto, podremos sacar lo que es la sonda. Bien, pues, con esto ya, ahora sí que tenemos acabado todo el trabajo que tenemos que realizar en nuestro termómetro. Los que vayamos a utilizar lo que es la base de metraquilato, pues, es tan sencillo como ponerla así. Y listo. Y ya solo tocaría, pues, coger la consola donde vamos a añadir nuestro termómetro y ver el resultado final. Así que vamos allá. Bueno, pues, ya estamos de vuelta con la consola, que en este caso hemos escogido una Xbox One modelo S o modelo Slim. Ahora tocaría abrir lo que es la consola. Yo esto lo voy a hacer fuera de cámara, para que así se haga más corto el tutorial. Pero bueno, para aquellos que necesitéis ayuda, aquí arriba, en la esquina superior derecha, os voy a dejar el tutorial donde enseño cómo desmontar por completo lo que es una Xbox One y una Xbox One S. Así que nada, desmontamos la consola y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues, ya de vuelta con la consola prácticamente desmontada por completo. Ahora toca fijar lo que es la sonda de temperatura. Para ello vamos a quitar el disipador, quitando esto de aquí atrás. Ya lo tenemos. Ahora sacamos lo que es la placa, desconectamos ventilador. Y ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Antes de colocar lo que es el sensor o la sonda, hay que hacer un orificio de estos un poquito más grande para introducir lo que es la sonda y así tener el cable por dentro. No vayamos a ponerlo por aquí, lo vayamos a chafar. Entonces eso lo podemos hacer con un caladro. Bueno, lo vamos a hacer aquí más o menos. Pues ya tenemos otra cosa. Bien, una vez hecho ya el orificio, ahora vamos a introducir la sonda por el orificio y vamos a fijarlo al disipador. Lo pegamos al metal y ahora con un tornillo la vamos a sujetar. Bueno, pues ahora vamos a poner el disipador en la placa Añadimos el tensor y la llevamos al sitio. Conectamos el ventilador y ahora sí ya toca ir montando lo que es la consola. ¡Gracias! 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 Vamos a dejarla ahora durante un tiempo para ver que se estabilice la temperatura y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues después de tenerla encendida unos 15-20 minutos ya tenemos la temperatura en unos 33 con un pico, sube-baja. Y aquí es donde se demuestra que el sistema de ventilación del Xbox One es mejor que el de la Playstation 4 Porque si fuese ahora mismo una Playstation 4 estaría entre los 45 a 50, 55 euros Incluso si hay alguna con sobrecalentamiento los he visto a 65, 70 Bueno y creo que con esto ya está todo hecho Solo me gustaría señalar que gracias a este tipo de trabajos, de modificaciones Podemos llevar un control exacto más o menos de la temperatura de nuestra máquina Y con ello podemos evitar futuros problemas de sobrecalentamiento Que pueden derivar en reparaciones muy muy caras Y como siempre digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda Ya sabéis, darnos ese like, si me gusta, que no cuesta absolutamente nada Y desde aquí se despide un servidor Y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial Hasta pronto Hasta la vista, baby